Sí, tendríamos que ver un par acá, para que no quede... Bueno, sí, estamos aquí, el móvil, la actualidad, nos trae hoy hasta aquí, hasta la empresa 6 Servicios Ingeniería, ¿sí? Nos trae, ¿por qué? Y no por algo bueno, lamentablemente, hoy lunes arrancamos la semana desde la calle con nuestro móvil, con Sunchales día por día, con la Ronda Vida, contándote a vos lo que es la actualidad de la ciudad. En este momento, la empresa está pasando, los empleados en realidad están pasando por un mal momento justamente, y estoy con uno de los empleados, con alguien que nos va a contar exactamente, que nos va a poner en la actualidad, de qué es lo que sucede, Martín Monó. En principio, gracias por hablar, por contarnos, y me gustaría saber por qué hay muchos empleados que están aquí, y por qué están en la entrada de la empresa, qué es lo que está sucediendo, cuál es la actualidad de ustedes el día de hoy. Sí, sí, en realidad es una idea en conjunto, tomamos esta medida de fuerza a modo de protesta, porque no están cumpliendo en tiempo y forma con el tema de pagos. Con el tema de pagos. Sí, estamos esperando una respuesta concreta, así de la empresa, nos dejen en cero con todo lo que nos adeudan, y volvemos a trabajar como siempre lo hicimos, como hasta ahora lo estamos haciendo. Perfecto, simplemente chequear, porque chequear si el micrófono sale bien, porque lo tenemos medio escondido en la campera, simplemente eso, y seguir preguntándote Martín, en principio, ¿cuántos empleados son, cuánto hace que no cobran? Porque para llegar a esta determinación de estar todos aquí hoy, me imagino que hace varios meses que no están cobrando, o tienen varias quincenas atrasadas, y son muchos los empleados, muchas las familias que dependen de esta empresa. Sí, la empresa tiene más de cien y pico de empleados, en la mayoría estamos acá, y sí, esto viene de meses, y hasta me atrevería a decir años, con el problema de que no cumplen tiempo y forma. El problema de meses, ¿de cuántos meses estamos hablando para saber a qué se refiere, y también saber si alguno de los representantes de la empresa les ha dado una explicación, sea del sector contable, sea del sector administrativo, si alguien les viene dando alguna explicación en el retraso de sus jornales? Sí, sí, vinieron los chicos de Recursos Humanos, el coordinador, el encargado mayor de la empresa, vinieron con pocas respuestas y poca garantía. ¿A qué aducen ellos el atraso en el pago de los sueldos? No, no, eso es tema privado, nunca, no sabemos eso. ¿Nunca se los dieron? ¿Nunca le dieron una explicación exactamente de por qué? Sí, la empresa puso que está como en un bache económico, que tengamos paciencia, que tengamos... Es, si mal yo no entiendo, una de las empresas que incluso trabaja con el gobierno provincial, que ha ganado una licitación. Entonces, también tengo entendido que están trabajando con ellos para un adelanto de esta obra. ¿Ustedes conocen algo de este tema? No, no, eso no. Sabemos que está ligada a EPEC, que eso representan los presupuestos grandes, económicos, y que la plata está, porque yo calculo que viene del gobierno. Así que la fuga de plata no sabemos por dónde va. Pero eso ya es tema político, yo lo quiero tocar mucho. No, no, no es un tema político, es simplemente para saber, en realidad para poner en contexto a la gente que está escuchando del otro lado, a donde sea que estén, que es una empresa de la magnitud que tiene, de las licitaciones que se gana, y que es una empresa que económicamente podría responder por eso. Y para entender también dónde está el punto de, cuál es la explicación de por qué el retraso este en los jornales. La mayoría, y no sé si alguien más quiere hablar, si alguien más me lo puede decir, ¿cuántas quincenas se están adeudando? Por ejemplo, el aguinaldo, ¿lo han cobrado? Sí, no, no, no. El aguinaldo y el hora extra todavía no lo cobramos. Nos están adeudando. Permíteme, Martín, permíteme que me acerco. Si me hablas un poquito fuerte se va a escuchar con el micrófono. Para aguinaldo y el hora extra, eso todavía no lo cobramos. ¿A aguinaldo y el hora extra? Y la mitad de quincena también. Y mitad de quincena de ahora. Y la anterior también. La anterior. La anterior. Y la anterior también, que se cobraría. A ver, simplemente, claro, quiero justamente eso, ponerme un poquitito en el lugar de ustedes, ponerme en cuánto hace, porque esto retrasa obviamente, son todas familias las que están aquí, hay familias detrás de todos ustedes que realmente la están pasando mal, porque en más de una casa deben ser el único ingreso, me imagino. Sí, el único. Y uno lo necesita porque tenemos cuentas. Y más de todo alquileres, que pagar, nosotros laburamos y laburamos. Yo les hago una consulta, chicos, por ejemplo, en lo que refiere al pago de obra social, a los aportes, se están haciendo de manera normal. Ustedes cuando van al médico, si pueden presentar una orden, ¿eso lo maneja de manera normal la empresa? Sí, sí, eso sí. La verdad que el tema de seguro es impecable. En eso no tenemos quejas. Y tampoco tenemos quejas del tema de transporte. Y cuando tenemos los viáticos afuera. En eso está bien. El problema es el pago. O sea, la plata que nosotros necesitamos quincenal y mensualmente. Hoy tendrían que estar cobrando entonces la quincena. Hay gente que me dice quincena de mayo, ¿no? Sí, desde hace dos meses. Entonces podemos poner un tiempo de dos meses. Para que la gente tenga idea, porque entiendo que muchos del otro lado son zunchalenses y muchos de ustedes tienen compromisos de dinero con los que no están pudiendo cumplir. Hoy esperan recibir a alguien de la empresa. ¿Alguien se comunicó con ustedes para decirle, chicos, vamos a ir a hablar con ustedes? Sí, sí, ellos vinieron dos veces a exponer su caso. Nosotros pusimos lo nuestro y ahora estamos esperando respuesta. ¿Están esperando en el transcurso de la mañana que esto se resuelva? Sí, la respuesta nuestra es que nos pongan en cero con todo lo adeudado. Incluso lo que es Aguinaldo. Sí, Aguinaldo, quincenas. Horas detrás, Aguinaldo y quincenas adeudadas. Sí, y para volver a trabajar. Porque nosotros no es que no queremos trabajar, sino que estamos buscando la manera de solucionar esto. Por eso esta medida de fuerza que tomamos entre todos en conjunto. ¿Vienen acompañando? Sí, obviamente. Si tienen desde mayo... Quizás no podemos más acompañarnos. Pero ya hace meses que venimos presentándonos a laburar, pagándonos en partes. Pero ya no tiene un caso. Claro, sí, ya es una situación que ustedes sin duda necesitan resolver. ¿Les hago otra consulta? ¿Representantes sindicales al gremio donde están afiliados? No, porque hasta ahora nosotros estábamos tratando de arreglar de forma interna. Pero era cuestión de tiempo que se entré la prensa. Y bueno, el tema... Nosotros tenemos la UOCRA. Que ellos hasta este momento no deben saber nada. Nosotros todavía no nos pusimos con la UOCRA. Nadie se ha contactado entonces de la UOCRA para saber la situación. Nosotros, ¿viste? Ajá. Coordinados entre nosotros. Bien. Chicos, bueno, en principio mucha suerte. Ojalá que esto se resuelva en el transcurso del día de hoy. Entiendo que sí, que la empresa tendrá su predisposición, por supuesto. Si se ha llegado a esto es porque quiero entender, quiero comprender que realmente la situación es complicada para la empresa. Y estamos, por supuesto, a disposición para seguir. Y para contarles el final que tenga, por lo menos en el transcurso del día de hoy, cómo se desarrolle esta situación, esta charla con los representantes de la empresa. ¿Sí? Muchas gracias. Un aplauso, muchachos. Vamos. Vamos. Juntos lo vamos a lograr. Vamos. Aplausos. 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 Aplausos.